Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús ellos le dijeron Mujer, ¿por qué lloras? María respondió porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí pero no lo reconoció Jesús le preguntó Mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Ella pensando que era el cuidador del huerto le respondió Señor, si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo Jesús le dijo María ella lo reconoció y le dijo en hebreo Raboní es decir Maestro Jesús le dijo no me retengas porque todavía no he subido al Padre ve a decir a mis hermanos subo a mi Padre y Padre de ustedes a mi Dios y Dios de ustedes María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras es palabra del Señor estamos en la octava de la Pascua la octava no es solamente cantidad de días sino es intensidad es como como nos pasa a todos cuando un episodio impacta fuertemente en nuestra vida el meditarlo el llevarlo en el corazón el festejarlo o llorarlo sobrepasa los límites de un día la octava es como si fuese un solo día como si el domingo de la resurrección de Jesús se estirase a lo largo de toda la semana por eso por eso tenemos todos estos días el rezo del gloria tenemos también el saludo especial y al final el doble aleluya notas que caracterizan a esta semana de la octava de la Pascua y la figura que hoy nos presenta la iglesia es la figura de María Magdalena recordemos sobre todo para los antiguos cristianos que la historia bíblica ha separado muy bien la figura de María Magdalena de María la pecadora la que aparece en el evangelio como llorando sus pecados y que Jesús le dice porque has amado mucho se te ha perdonado mucho ha separado las dos figuras María Magdalena es Magdalena porque nació en la ciudad de Magdala la otra es una mujer anónima no se la conoce y esta María Magdalena es bueno tener presente esto que en el último tiempo ha recibido de la iglesia un reconocimiento particular tal es así que el Papa Francisco hace poco un año dos años quizá un poco más la ha elevado de categoría dentro del santoral y la ha llamado con ese curioso nombre para nosotros apóstola la pone al nivel de los apóstoles con la liturgia y las celebraciones propias de esa categoría porque fundamentalmente esta mujer ha sido la primera que supo de la resurrección de Jesús y lo supo de la forma como lo escuchamos recién la mujer lloraba no era solamente que se lamentaba y estaba triste fue de madrugada al sepulcro y toda su vida así fue de un intenso amor y Jesús le dice María y ahí ella se da cuenta que no es el jardinero pero lo que le había dicho ella antes a Cañuel si tú eres dime dónde lo has puesto y yo iré era una buscadora de Jesús si tuviésemos que subrayar dos cosas en este día que le pedimos a María Magdalena que nos conceda que nos contagie es por un lado la búsqueda María María lo encontró porque lo buscó y lo buscó con intenso amor con lágrimas y cuando se sintió reconocida si tuviésemos que decir bueno hoy ¿qué me llevaría para meditar? mira te diría esto que la fe es fundamentalmente es amor el amor es lo que tenemos que pedir a través de María Magdalena el amor a Jesús que crezca en nosotros es él el que nos llama también a cada uno de nosotros con nuestro nombre y nos dice aquí estoy por eso le pedimos al resucitado en quien creemos el misterio de su resurrección que sobre todo nos conceda no tanto la verdad solamente de la resurrección sino el amor que sale del corazón de Jesús y a María Magdalena le pedimos que interceda por nosotros en esta dimensión que crezca permanentemente ese amor que lo busca Jesús Jesús